300 metros lineales en la calle principal de Colonia 9 de Diciembre se entregan completamente empedrados, esto con una inversión municipal de 780.996 lempiras. Estamos muy agradecidos con el alcalde por esta obra tan preciada para la comunidad, estamos esperando también que se continúe, que no pare aquí, pero eso es lo que más le pedimos al alcalde, que nos siga apoyando, que nosotros también le vamos a dar el apoyo que él merece. La empresa Agrecasa, como parte del plan de compensación con las comunidades vecinas de Agregados del Caribe, también aportó el 30% para la construcción de este empedrado. Este día se inauguró lo que es este tramo, primera etapa, en la cual Agrecasa, como siempre, porque sabemos que esta es una obra muy importante, lo cual nos beneficia a todos, y digo todos, porque yo también soy parte, vivo acá cerca, y bueno, y gracias a Dios, pues, se ha culminado la primera etapa, en el cual Agrecasa aporta un 30%, y el 50% la muni, y el 20% lo que es el sector. Esperamos, verdad, que en la otra etapa, que está todavía por iniciar, igual también vamos a estar haciendo el aporte. También en Colonia 9 de Diciembre, la Iglesia Evangélica Cristo Te Ama, recibió la construcción del cerco perimetral, con una inversión municipal de 280.472 lempiras. Estamos muy contentos por la obra que se realizó acá, y habíamos estado orando mucho, y solicitamos, verdad, señor alcalde, y nos ha ayudado grandemente. Nosotros pensábamos en que, en aquella tiempo tenemos el proyecto, estábamos pensando en cuándo arrancaríamos con él, nos faltaban centavos, y esa era la razón, pero la idea ya la teníamos, e hicimos la solicitud, y la mandamos, solicitando alguna clase de ayuda, verdad, algunos materiales, pero gracias a Dios, él tomó hacerlo todo. El empedrado construido en la Colonia 9 de Diciembre, consta de piedra de cantera en un 70%, y concreto hidráulico en un 30%, también tiene un espesor de 15 centímetros. Por su parte, el cerco perimetral de la Iglesia Cristo Te Ama, se construyó con cimiento corrido armado, solera inferior y superior, castillos de concreto armado, sobre elevación de bloques izado, malla ciclón y un portón vehicular y peatonal metálico.